El título de este artículo dice que XRP genera impulso con un aumento del 7% a medida que Ripple continúa expandiendo. El artículo señala que el sentimiento en torno a XRP se ha vuelto alcista debido a que Ripple ha podido sostener y rechazar a la SEC en la demanda por las supuestas ventas de valores. Muchos se preguntan, si Ripple tiene impulso, ¿dónde está el aumento del precio de XRP? He leído algunos comentarios y muchos de ellos están llenos de frustración porque el precio no sube. Cuando escuchamos la frase impulso de XRP, como inversionistas inmediatamente pensamos en que el precio aumentará. Si has estado algún tiempo en el espacio criptográfico, se dará cuenta de que las buenas noticias acerca de Ripple por la mayor parte no afectan el precio de XRP, al menos no a corto plazo. Y debido a eso mucha gente tiene la impresión de que XRP no vale la pena y que está a punto de colapsar. Deben comprender que se necesitarán más que buenas noticias para hacer aumentar el precio de XRP, y especialmente con la demanda. Bitcoin, en virtud de ser la primera criptomoneda, pudo subir de precio solo por la especulación. Sin embargo, el mercado está cambiando, y por lo general no habrá otro Bitcoin que aumenta de precio sin un caso de uso, solo basado en la especulación. Si eres un bitcoiner, me dirás que el caso de uso de Bitcoin es ser una reserva de valor. No tengo comentario al respecto. Quizás Shiba sea una excepción. En este mercado estamos saliendo de la fase de especulación, y la utilidad de los activos está empezando a impulsar el mercado. Mientras más personas usen el activo, más apreciará el valor. Tenemos que entender la naturaleza única de XRP. Para que su inversión en XRP tenga ganancias duraderas, primero se tendrá que fomentar asociaciones, establecer nuevas alianzas, y sobre todo, se debe abrir y activar corredores para la liquidez a pedido. Estos son los cimientos que deben estar en su lugar antes que el precio se dispare. Por lo tanto, es importante observar la viabilidad a largo plazo de XRP. Según Ripple, han tenido un año record en términos de asociaciones. Entonces, aunque el precio ha bajado, la organización está preparando el terreno, construyendo para la longevidad de la empresa y el futuro incremento del precio del activo XRP. Todo el mundo se equivoca, porque están pensando solo para el presente, en lugar de contemplar los beneficios a largo plazo y el objetivo final. Una vez que la liquidez a demanda se active, cambiará el sistema bancario y también el contenido de sus billeteras. Con XRP permaneciendo en consolidación durante las últimas dos semanas, Santiment ha proporcionado datos que muestran una divergencia significativa entre la acción del precio y la actividad de la red. Generalmente se considera como una señal de volatilidad. Santiment es una fuente de datos de criptomonedas para inversores. Según Santiment, XRP está recibiendo una mayor atención en los medios sociales. Y los datos también muestran que ha habido un aumento significativo en la cantidad de direcciones que interactúan con la red de XRP durante el mes de octubre. Históricamente, estas divergencias han provocado un aumento de precios. Las cuentas en el libro mayor de XRP siguen creciendo incluso con la demanda actual en vigor. Esta métrica muestra que se sacaron 14,166 cuentas en solo un día, el 20 de octubre del 2021 en el libro mayor de XRP. Y las cuentas totales ascienden a 3,571,718 cuentas de XRP en existencia. Y con todo esto, ¿usted aún no cree que este activo valdrá mucho más en el futuro? Durante el último mercado alcista solo había unas 700,000 cuentas de XRP y subió a casi 4 dólares. Xelena McWilliams, quien preside la Corporación Federal de Seguros de Depósitos, le dijo a Reuters en una entrevista el lunes que un equipo de reguladores bancarios de los Estados Unidos está tratando de proporcionar una hoja de ruta para que los bancos se involucren con los criptoactivos. Esto podría incluir reglas más claras sobre la custodia de las criptomonedas para facilitar el comercio de los clientes usándolas como garantía para préstamos o incluso manteniéndolas en sus balances como activos tradicionales. El modelo financiero está cambiando, algunos bancos pueden quebrar, pero no todos van a desaparecer, van a ser parte del sistema financiero del futuro. El analista XRP, Captain 590, está prediciendo un precio para XRP para finales de este año de 10 dólares. Y él está prediciendo que la subida empezará dentro de dos semanas. Esta es la formación que tenemos con XRP. Esto nos presenta con dos posibilidades. Si se termina este mes y comienza noviembre y no subimos, entonces es posible que caeremos en picada. No veo que esto vaya a suceder, pero tenemos que hablar de ello. Si bajamos, podríamos llegar hasta $0.57. Este gráfico parece estar señalando para una ruptura importante hacia $2.20. En el camino hacia $2.20, nuestros precios objetivos son $1.15, consolidaremos por encima de $1.15, y luego continuaremos moviéndonos hacia $1.25 y $1.68. Una vez que superemos los $2.20, estaremos en camino para romper el máximo histórico anterior de alrededor de $3.95, y luego a largo plazo, hacia el final del año, o a principios de enero, podremos alcanzar los dos dígitos como mínimo. Este ciclo se parece mucho al del 2017, y si vamos a repetir el ciclo del 2017 y superponemos el gráfico del 2017 sobre el presente, esto es lo que tenemos, y lo que posiblemente podrá suceder en el futuro. Entonces pareciera que podríamos bajar a $0.70, pero luego, lo que vendrá a continuación, es una ola monstruosa que nos llevará en camino a $17. En enero del 2017 fue el mes en que XRP alcanzó su máximo histórico, y nos estamos acercando al mes de enero. Esto es bueno. Estoy ansioso por ver cómo resultará esto. Sé lo que es XRP, y espero que usted también lo sepa, y que esté aquí para el viaje. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan, y suscribanse. Sean bendecidos.